Música Música Búsquen runa Ah que locos Aguera tranquilo Yo soy nivel 1 Uy cuidado Uy cuidado 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 con el spot Cuidado cuidado con el ajo Cuidado con el ajo Uy que no viene Que no la acechan El que muera que compra muera ¿A alguien en el nivel 2 por esas casullas? Que desmancha ¡Que nos lacen! Hay dos no mucho más Si hay la Agarramos a uno y lo matamos entre todos Si, si, nos va ¡Mío, a uno! ¡Te jade! ¡Vamos atrás! ¡Oh no! Martiu Martiu es el pilo Pero se ha dado ¡A se ha dado! Es un suicidio No vale, no vale, no vale, no vale, eso no vale Eso no vale Quiero que sepa el subot Quiero que sepa el subot ¡Lleva,leva! ¡Lleva,leva! ¡Joder! ¡Lleva! ¡Pillarle con un ancho! ¡Pillarle! ¡Se ha dado! ¡Darduin! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Pero cae! ¡Oh Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Oh, me la ha pillado! ¡Gresca! ¡Gresca! ¡Great! ¡A por ese! ¡Oh no, Dios! Venga, venga, pero antes de la distensión, matar a ese, por lo menos, tío, venga, venga, por el otro, por el otro, me ha salvado el otro, chaval. Venga, 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 a ese, joder, lo ha salvado, oh, Dios, tengo que cenar, no importa, ni importa. Tene, tene Me van a coger a uno eso Estan dos ahí Se va con doble daño, chaval Venga, venga, todo peste Venga, venga, muy bueno Ah, está bien, ah, está bien Bueno, bueno, bueno Mejor comprar Un yogurt dietético para bajar de peso Mutadle Matad al curry Fokus al curry Pat, pat, pat no, pat no Oh señor, a uno A por ese, a por ese Oh, le saló el culo Que bueno, le saló Tiene muerta, eh A por ese Uy Oh, se lo llevan Uy, uy Oh, me ha pescado, me ha pescado Corre, dale, corre Que te salgo Yo muerto por tu culpa, tío Déjame matarlo Oh, ese ganchito Ese otro ganchito Joder Venga, venga, se muere Venga, venga, por los dos a por ese Venga, 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 venga A por ese, venga, venga, venga Joder, chaval, está lleno de dendys El otro equipo Que hermoso ese gancho Que hermoso ese gancho Que nos lase, vamos A por ese, a por ese Joder Ojo 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 Me deligo, me deligo, me deligo Me deligo, me deligo A mucho humo Nooo Para otro Tienen ulti todos Nos van a ganar Si, nos van a ganar, venga, hay que subir al ulti y a ver que hacemos Vamos por Rocham, vamos por Rocham Venga, 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 venga A por Rocham A por Rocham, anda No, no, no No, no Jajajaja Estaba así no, eh No, no, Roxan No, no, Heroes, Heroes, Heroes Heroes, Heroes, Heroes Es muy duro Roxan y muy peligroso Te va a ponerle Oh wow wow Tengo aquí un atropao Que se cabrea, que se cabrea Oye, me sirve un cano de vida El de arriba ataca Hola chaval, son unos cazadores Esto no se puede permitir Joder chaval Hola, hola Hola, copia Report, report Report, report Este es el jugo sin posis Ay que coputa ¿Cara lo sabe perder la nota? Mucho feeding eh Reportar al de la Olin, que ese va con cheto Es ese, el de la pipa, el de la pipa ese es ilegal eh Ah Hola, que ganchos Demasiado Muchos ganchos links Hoy en el video Gracias.